5 tips para hacer un buen masaje, dentro de intro. Hoy voy a hablaros de 5 tips para hacer un buen masaje. El masaje es una herramienta que usamos en fisioterapia y es una herramienta muy importante que a la gente le gusta mucho, obtiene buen resultado y como cualquier técnica está indicada para unos casos y está contraindicada para otros. Entonces es una herramienta que yo uso mucho. Aparte de fisioterapeuta, osteópata, coach y psico-neuroinmunólogo, también soy masajista, realizo masajes de todo tipo, desde relajantes a más deportivos. Entonces es una herramienta que me gusta mucho. Me gusta, es una cosa que da buenos resultados, entonces me gusta usarlo en consulta y la gente que habéis venido a consulta pues lo sabéis que se me da bien y que me gusta. Entonces voy a daros 5 tips, 5 consejitos que os pueden ir bien para cuando queréis hacer un masaje a vuestra pareja o a quien queráis. El primer tip es tener una buena temperatura en la habitación. Me parece súper importante que tengamos una temperatura adecuada donde realizamos el masaje. Porque si una persona tiene frío o tiene excesivo calor, esa persona no se va a relajar. Entonces hay que tener muy en cuenta qué temperatura va a tener la habitación a la hora de realizar el masaje. El segundo tip es estar cómodo. Yo necesito estar cómodo cuando trabajo. Entonces tengo que calcular muy bien la altura, cuánto tiempo voy a hacer el masaje, si voy a estar cómodo. Hay veces que tengo la camilla un poco baja, a veces que me pongo un poquito más alta. En casa es muy diferente, a veces es muy diferente trabajar en el sofá que trabajar en una cama. En el suelo necesitáis saber que vais a estar cómodos el tiempo que realizáis el masaje. Porque si vosotros estáis incómodos, no vais a poder conseguir lo que vosotros queréis hacer con el masaje. En relación al punto 2, viene el punto 3 que es tener coherencia. Vosotros tenéis que estar cómodos para poder ser coherentes. Si queréis relajar a una persona, tenéis que estar relajados. Si queréis trabajar un poquito más fuerte, podéis estar un poquito más agitados y ser un poquito más rápidos. Pero el tiempo del masaje, la intensidad, depende mucho de lo que queramos hacer. Entonces es importante ser coherentes con lo que queramos hacer. Y tiene mucha también relación con el tip número 4, que es adecuar la presión a la persona que está recibiendo el masaje. Si una persona quiere un masaje súper, súper suave, no le podemos apretar mucho. Y dice, a ver, si alguien quiere que le apretemos mucho, no le podemos hacer caricias. ¿Por qué? Porque no va a recibir lo que quiere. Entonces, hemos de ser coherentes y tener la presión adecuada para el momento adecuado y la zona en que estemos trabajando. Como último tip, que viene un poquito de relación con todo esto, es estar relajado. Necesito tener una buena vibra, estar con unas buenas ganas de hacer un masaje. Al final estamos tocando a la otra persona, estamos transmitiéndole nuestra energía a esta persona. Y si tú estás nervioso, transmites nerviosismo. Si tú estás muy relajado, consigues relajar a la persona. Es un tema más energético, es un poquito más de fluir, pero es importante tenerlo en cuenta. Si yo quiero hacer un masaje a mi pareja y yo no estoy predispuesto o con ganas de hacerlo, eso va a salir mal. ¿Por qué? Porque tu energía no es buena. Entonces, la otra persona va a percibir una mala energía. Somos seres energéticos y al final necesitamos transmitir nuestra energía a otras personas. Y el masaje es una herramienta. Estamos todo el rato en constante contacto con la persona. Entonces, estamos transmitiendo nuestra energía a la otra persona. Entonces, con estos 5 tips ya podemos hacer un masaje que sea bueno. ¿Por qué? Porque vamos a tener a la persona relajada, en un buen contexto, en una buena habitación, vamos a estar como realizando el masaje, vamos a estar predispuestos a hacerlo y vamos a tener una buena energía. Entonces, así va a salir siempre un buen masaje. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, coméntame en comentarios lo que quieres que hagas en los siguientes vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!